bueno lindo van a ser aquí al sur de la florida en camaguanini pueblo querido como siempre le digo mi nombre es alberto para el que no me conoce les invito a que se suscriban a mi canal vamos a comenzar con salud 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 para el otro lado del océano gracias gracias por su comentario también para ya mí muchas gracias a mí por su comentario que tengo aquí aquí había una casita que tuve que quitar tuve que quitar la casita de aquí y ponerla ahí provisionalmente porque estoy arreglando mi casa también muchos saludos para isabel gonzález y su esposo allá en miami y un saludo fraternal para nieves en españa gracias nieves por sus intenciones agradecido por todo ahí vamos bueno hoy me dispongo a ir a casa de un hermano de mi esposa que voy a hacer en estos días comentado usted ya que no vaya a dar un saltito a ver si me recupero un poco para seguir en la construcción de mi homín de casa hoy tenemos a carlito mi ayudante que hoy aquí está ya tenemos ya el equipo completo aquí para empezar a trabajar aquí la construcción va a ser aquí en esta casa aquí vamos a hacer una bendición hoy aquí en esta casa hoy no vamos ya unos cuantos días porque como ustedes pueden ver es bastante grande vengo a arreglar la casa el cuñado mío hay que reparar todo eso principalmente el baño vamos a ver cómo sale todo de aquí aquí tenemos la esposa de mi cuñado como pueden ver tiene un niño pequeño pero ese es el apuro que tengo que tenemos por la vez si le podemos a nivelar su casita para que ella ya pueda venir por aquí por el momento ella está allá en casa de su mamá pero bueno ella quiere tener lo de ella y vamos a hacer un esfuerzo mi ayudante carlito y yo a ver si en un tiempo corto podemos ayudarla a ella para que se pueda mudar para asumir de casa de ella en bendiciones para ese niño para ti mi que yo te bendiga mucho empezando la construcción ahí tiene a carlito ya está preparando él preparando el vagón de mezcla que vamos a hacerlo hoy la mezcla que vamos a hacer ahora es vamos a iniciar 3 de polvo de piedra 2 de carbonato vamos a repellar para que quede y uno de cemento vamos a repellar al baño vamos a nivelar el baño porque ellos tienen pensado vestir el baño aquí está el material hay bastante material gracias a dios que tiene bastante material y podemos trabajar bien continuo a darle nivel porque se va a vestir con losa ellos tienen pensado vestirlo con losa este es el trabajo que voy a tratar de hacerlo y dejar todo el baño repellado que sí 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 me da tiempo de crear el bañito completo con la bendición del señor y que no me dé de fuerza a carlito y a mí creo que sí que sí se puede de caldo se puede repellar este baño hoy agua para acá para que no aquí tenemos a la madre de la muchacha que le vamos a hacer el trabajo es la esposa de mi cuñado como está bien es mi amiga de hace muchos años de muchos años familia casi mi hermana aquí vamos a ver sony a ver si metemos caña eso ya sabes amén amén gracias gracias que estoy en una familia cristiana amadora del señor carlito hacía rato no trabajábamos un cómo te fue en la pintura ahí guapando ahí compadre escuchando y que vas a hacer jajaja pintura matando puerco verdad hiciste de todo todo así como hermano yo soy igual que tú nosotros tenemos que hacer así hacer de todo para poder escapar lo que hace falta que el señor nos dé fuerza para trabajar y lo demás bobería salud 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 amén gloria a dios bueno ahí vemos a ave y ahí vemos a peada está picando la pared está picando no estamos dando un grueso gol no bien porque éste se está usando en el baño la pared de la tapia y está inclinado hay que hacer un relleno grande aquí también efectivamente saludo para todos mis chancleteros y constructores a todos mis seguidores dios los bendiga a todos hermanos aquí estamos tirando la maestra vamos a dar una pared para esta otra para coger el nivel de esta pared bueno ya esta es la cuarta la cuarta carretilla de mezcla que se hace y como dice carlos como dice ahí vamos ahí vamos sígueme sígueme jajaja ya con las maestras ya con las maestras con las maestras tiradas ahí para vamos repellando ya hacia arriba y era la de arriba de la persiana ya esta pared ahora me falta jamás que emparejarla ya la rellene bastante esa pared está muy mal hecha pero aquella si está bien está bien a plomo y esta también está a plomo ventaja para nosotros porque hoy vamos a este baño listo para cuando quieran empezar a enchaparlo ya nosotros no lo vamos a hacer lo que vamos a enchaparlo la misión de nosotros va a ser repellar la casa y darle el zoom ya pueden ver como va la obra la obra va viento en popa acerco y y y a y y y y y y Ahí vamos, ahí vamos, ya pueden ver en el carro como va esto, bien, bien, todo va bien. Tenemos que dejar esto listo rápido para que esa niña venga para ir a su casa, con su hermoso bebé, emparejar, darle aplomo a la pared para que otro bañil va a venir a vestirlo con losas, porque ya llovía a un lado con el otro bañil, y lo mismo es sacar a estas personas del apuro, rápido, para que ellos puedan hacer sus cosas, como ustedes están viendo, estamos, Carlito y yo estamos a 120 km por hora. Bien curioso para cuando venga a vestirla, como siempre se lo dije, quiero hacer un saludo allá en Alemania, a Francisca Sánchez, muchas felicidades Francisca, gracias mija, gracias por su comentario, ahí vamos, ahí vamos. Espero les esté gustando lo que están viendo, ya saben, mi canal se arma construyendo con Alberto, suscríbete, suscríbase, denle su like, compártelo con sus amistades, ahí vamos. Aquí tenemos a Albe ya, en hora de ir, poniendo ya el respiro a otra pared de la casa, como ustedes ven aquí, mira, ven a Albe, una fiera con esa mano, esa flota de la mano. Ya poco a poco, esto va saliendo adelante, ya, y Dios quiere más, y Dios quiere, si es verdad. Este es bien, miren, el baño ya, se terminó ayer, esto estaba todo re pegadito, ya. Bueno, 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 ahí tenemos a Alberto, el rey, ahí lo vemos, que le vamos a abrir una mesa, es una fiera. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, arriba de una silla también. Vamos, gente, ¿te gusta cómo está quedando el trabajo? Claro, muchachos. Pronto ese bebé va a tener su cuartico arregladito, para después estar tranquilo aquí. Ay, sí, Dios quiere. Está quedando muy bueno, gracias a Dios que está quedando bueno. Todo retacadito arriba, para no tener el aire, ningún bichito, ningún gorrión, nada. Para los niños míos, sí. Sí, sí, sí. Primera pared terminada ya. Ahora vamos para la segunda, para aquella. Ay, ya no está detrás. Sí. Ahí vamos, Carlos, ahí vamos. Ahí vamos, con la otra pared. Rápido, hay que terminar esto, muchachita, rápido. Bueno, 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 bueno. Viento el popa, viento el popa. Ahí tenemos a Alberto. Ya casi terminando la otra pared, la mitad. Ahí como ven ustedes, me falta un pedacito para terminar la mitad de esa pared grande. Que es esta, miren. Bueno, miren, aquí tenemos a la mamá con la bebé. Con el bebé. Con el bebé. Con el bebé, el esposo. Con el bebé, el esposo. La tapa de la grande que ya casi la tenemos terminada, lo que falta es el plástico y se la derriba más. Esto es dinerito, dinerito para mi casita para ver si puedo terminar mi casa hermano. Esto se hace para devastar la pared. Se le da flota para devastarla y con el desbaste va quedando pareja la pared. Y más aquí que como yo les dije siempre, los cubanos estamos haciendo siempre el repello directo. Hay que devastar fuerte. Tengo que entrenar todos los días, tengo que entrenar el brazo. Miren para que se vea, asoma bien el cristal. Para que se vea, como se hace el desbaste. Va devastando y va tapando todos los agujeros. A ver, abri. Cuando usted termine, va a tener una pegada grandísima con ese momento de esa mano. Pegada de este brazo. Bueno, la de Guifredo Gómez de Puerto Rico. La de Stencio de Cuba. Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. Esta es la pegada que voy a tener acá en el brazo mío. La de Guifredo Gómez de Puerto Rico. Dale. Bueno, y este es el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó lo que hago, les sugiero que se unan a mi canal. Lo compartan con todas sus amistades y me den su like. ¡Ahí vamos! ¡Sígueme! Mira Carlitos, enséñenle todo lo que hemos hecho hoy. Una panorámica de lo que hemos hecho hoy. Ustedes ven aquí, les vamos, les voy a enseñar. Este es el baño. Que ya te terminas. No me falta vestirla. No me falta ver nada más. ¡Vamos! ¡¿Cómo duve muy Carlitos! ¡Así estoy, tequila y teclocos! ¡Sie, tequila y teclocos! ¡A millón! ¡¿Tuvimos hoy! ¡Gracias!